Delule lulay, delule lulay, delule lulay, delule lulay, delule lulay What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscasteo, mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, bam, 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 bam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, bam, 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 bam Tengo otro que me lleva la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Y hasta pelamos la banana, usted tuvo una rina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami tiene vez no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja, dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba y ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí, van haciendo fila todito pa' mí ¿Quieres negarlo? Lo sé y ya entendí, estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh, que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh, porque Ya, 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 ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero, man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' hasta abajo y llego cuando quiero yo Llora, nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora, eres un atraso Y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram-pam-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam-pam. No me busques que aquí no queda na-na de na-na. Me hace ram-pam-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam-pam. Tengo otro que me lleva en la disco a pelear. DJ, súbelo, oh-oh, súbelo, oh-oh, que esa música me encanta. DJ, súbelo, oh-oh, súbelo, oh-oh, porque... Latina, yeah, yeah Latina, yeah, yeah Latina, yeah, baby Latina, Latina Latina, Latina Latina, Latina Una, una, una Tino Records, ya Yeah Rum, pum, pum Rum, pum, pum